PANAMÁ Presentamos a Panamá, la sede de nuestro nuevo centro de operaciones de Liberty Latin America. Ubicada en la franja de tierra que conecta a América del Norte y América del Sur, Panamá es conocida por su belleza tropical, sus playas de arena blanca, aguas termales, cascadas, una escena musical vibrante y una cultura única. Un país con mucha historia, Panamá es reconocida como la puerta de entrada a los mares y el corazón del universo. Hay mucha vida y cosas para hacer en Panamá. La ciudad de Panamá es moderna y próspera, con una población de casi 1.4 millones de habitantes. Su economía ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio superior al 5% en los últimos 10 años. Por su estabilidad política, económica y social, es el lugar ideal para nuestro nuevo centro de operaciones de Liberty Latin America. Tiene un gran dinamismo para el comercio, la banca, la agricultura, el servicio y el turismo. En Panamá emerge el hub digital de América Latina, debido a su alta conectividad y accesibilidad a las últimas tecnologías de información y comunicación. Cuenta además con una red robusta de 7 cables submarinos de fibra óptica que convergen en el país, interconectados con la red troncal de fibra óptica de América Central. Liberty Latin America será parte de las 150 corporaciones que han establecido su sede regional en la ciudad de Panamá. Y es que cuando de reuniones se trata, Panamá es uno de los mejores destinos para eventos y convenciones en las Américas, así como para festivales de música de gran nivel y eventos deportivos de clase mundial. El Aeropuerto Internacional de Tocumén facilita su acceso desde cualquier parte del mundo, ya que es el hub aéreo de las Américas, con vuelos directos a 72 ciudades y conexiones a otras 910. Panamá es un lugar emocionante para vivir, trabajar y explorar, que atrae tanto a personas como a familias. Excelente calidad de vida, infraestructura moderna, escuelas bilingües internacionales, una población diversa, cultura globalizada, instalaciones médicas de primer nivel, amplia variedad de opciones de viviendas, bajo costo de vida, el dólar estadounidense como moneda de curso legal, buen nivel de seguridad, una fuerza laboral en constante expansión, catalogado como uno de los cuatro mejores destinos para jubilados y pensionados. Panamá, un país alegre que le recibirá con los brazos abiertos y una sonrisa. Panamá es un país extraordinario, donde sus playas de arena blanca reciben las aguas azules de dos océanos. Un país de paisajes montañosos espectaculares, fincas de café y actividades al aire libre durante todo el año. Un país de gente feliz, que ama su cultura y respeta sus raíces y tradiciones. Un país con una extraordinaria diversidad biológica. Panamá, celebremos juntos mientras emprendemos el siguiente paso en nuestra travesía. Panamá. Panamá Panamá. Gracias.